Hanna Hoth es una artista alemana del siglo XX, la primera mujer en realizar fotomontajes. El dadaísmo es un movimiento cultural que surgió en 1916 en el Caberat Vortech en Zurich, Suiza, en el desencanto que sentían los miembros por vivir en la Europa del periodo tardío de la Primera Guerra Mundial. Es un movimiento antiartístico, se cuestiona la existencia de las artes e incluso el propio dadaísmo. Propulna la libertad del individuo, la espontalidad, lo inmediato, actual y aleatorio, la contradicción, la imperfección contra la perfección. Procedente del grupo de Zurich llega a Berlín el espíritu dadaísta. En Alemania el dadaísmo adquiere mayor importancia política. Los dadaístas utilizaron la técnica del fotomontaje para plasmar la realidad que les circundaba, utilizando material visual extraído de los medios de comunicación. Hannah, al comenzar la Primera Guerra Mundial, ofreció sus servicios a la Cruz Roja. En 1915 conoce a Hoffman, entrando gracias a él en el círculo dadaísta. Miembro activo del dadaísmo en Berlín y reina del fotomontaje, Hannah Hodge defendió su lugar en el mundo, predominantemente masculino, de las vanguardias, ironizando sobre los tópicos femeninos y ensalzando a esa nueva mujer alemana que emergía de la Primera Guerra Mundial. Denuncia la sociedad machista y misógina. Fascinada por los avances que experimentaron las mujeres de su época, Hannah desarrolla la técnica del fotomontaje al servicio de una nueva concepción del cuerpo femenino y de los valores de género que aumenta en su país. Siempre con un toque de humor e ironía, con figuras humanas en las que los racos europeos se mezclan con los de culturas exóticas, como la africana o la japonesa. Entre los temas que trató se encuentran la androginia y el amor lésbico, que lo abordó desde la experiencia personal al mantener una relación con la escritora holandesa Tirtman durante nueve años, entre 1926 y 1935. En esta obra se hace referencia al aborto. Hannah abortó ilegalmente en dos ocasiones durante su relación con Hausmann. Su trabajo tiene una componente política. Reconfigura el estereotipo de mujer contemporánea. Escoge la fotografía de una mujer embarazada perteneciendo al proletariado. Le recorta la barriga simbolizando el aborto. Tapa su cara mediante una careta tribal, asociándola con el arte primitivo y suprimiendo su identidad, para que la podamos identificar con cualquier madre. Además, incorpora un ojo y una boca aludiendo al tipo de feminidad universal. En esta ocasión, coloca un fragmento de una estatua india en medio de su cara, tapando su boca y el ojo derecho. Los recortes de cuchillos y cucharas conforman un tocado de manera que el resultado de la figura compuesta es el reconocimiento de una mujer moderna, por su pelo corto. Por último, en este fotomontaje cuestionan las normas de la belleza de la mujer contemporánea. Una mujer joven, blanca, con una pose tradicional, que es superada por una cabeza arrugada y oscura. Además, añade a la cara un par de gafas que distorsionan la mirada de la figura. Demuestra la arbitrariedad de todos los cánones de belleza, familiares y exóticos. Combina la belleza y lo grotesco. El cuerpo establece límite a borrosos entre diferentes categorías de representaciones estéticas del cuerpo. Por lo tanto, Hanna recompone la imagen del cuerpo humano con la idea de fotomontaje, a base de recortar fragmentos de imágenes de revistas y periódicos que añade a otro fragmento de cuerpo. En este rediseño del cuerpo humano, del cuerpo de la mujer y del varón, mezcla las culturas africanas y asiáticas con las europeas. Es una pionera de la redefinición del cuerpo de la mujer.